hola qué tal espero que estéis bien bueno ya sabéis si viste es el vídeo de ayer que estaba un poco enfermo con la gripe pero bueno ya estoy mejorando ya estamos retomando aquí primero de junio se va a estar subiendo todo el contenido nuevo vamos a estar aquí bueno es un tema que me había recomendado de diana que no he escuchado así que vamos allá y como y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 comentar compartir y nos vemos en la próxima